El futuro alcalde de San Miguel en El Salvador En Estados Unidos y particularmente acá en Nueva York ¿Quién es Miguel, el ser humano? Bueno, Miguel Pereira es un joven todavía, ¿verdad? Aunque tengo tres canas ya, pero sigo siendo joven Un luchador, ¿verdad? Yo estudié en una escuela pública de El Salvador Luego estudié mi bachillerato también en un bachillerato público Y cuando soñé con ser un profesional Me fui a estudiar también a la Universidad de El Salvador O sea que mi formación se la debo al Estado salvadoreño Y al igual que muchos migueleños y migueleñas También con sueños, con aspiraciones Pero también con aquel pensar cuando uno está estudiando noveno grado O bachillerato De si va a lograr cumplir esos sueños Porque las oportunidades en San Miguel y en El Salvador En muchos de los casos son escasas Enfrenté también muchas dificultades Como por ejemplo, mis papás se divorciaron Cuando yo tenía como nueve años Y me crié solamente con mi mamá Una madre soltera Que luchó incansablemente por darme una educación ¿Verdad? Por ayudarme a salir adelante Y ella cuando ya ingresé a la universidad En el cuarto año de la universidad Ella falleció ¿Verdad? Para mí en realidad estaba enterrando a mi papá y mi mamá Porque me había criado solamente con ella Y en ese momento tuve la intención de emigrar a los Estados Unidos ¿Verdad? Para quedarme acá Pero después de unos consejos de amigos y amigas Opté por irme a inscribir nuevamente a la universidad Y logré salir de abogado Como una manera de cumplirle un sueño a mi mamá Posteriormente nos hemos insertado en los movimientos sociales Que nos ha permitido también estar cinco años En el gobierno anterior del presidente Funes A cargo del tema de juventud Donde tuve la oportunidad de crear programas De prevención de la violencia en El Salvador Y eso me da una experiencia A pesar de que de mi juventud me da una experiencia Para poder gobernar ahora de manera transparente Con programas eficaces En la alcaldía municipal de San Miguel ¿Qué marcó un antes y un después para tú decidir Ingresar en la política desde tu juventud? Yo vi desde hace 15 años La realidad que tenía San Miguel Muchas calles principales de San Miguel Se empezaban a inundar Hoy cada invierno prácticamente todo San Miguel se inunda Vi también con mucha frustración Como padres y madres de familia No sabían leer ni escribir Vi también muchos compañeros míos Que iniciaron el primer año de la universidad Y por falta de recursos económicos Tuvieron que emigrar a los Estados Unidos En la búsqueda de un sueño americano Entonces al final Cuando la comisión política del FMLN Me propone ser el candidato a San Miguel Yo he decidido dejar de ser Un espectador desde las graderías Y he decidido bajarme a la cancha Tocar el balón y meterle goles a la pobreza Goles al analfabetismo que tiene San Miguel Goles al poco acceso a servicios básicos Que tiene mucha gente en el área rural Entonces la triste realidad que vive San Miguel ahora Y es la triste realidad que también se esconde En los medios de comunicación Sobre todo en los medios de comunicación Del municipio Que esconden la realidad Para venderle una falsa idea De crecimiento y desarrollo A la ciudad La ciudad no está bien Porque Se han de dinero en la bolsa Producto de la remesa La ciudad va a estar bien Cuando sea un municipio libre Del analfabetismo Cuando nadie Tenga las posibilidades De morir de cáncer O de insuficiencia renal Por falta de exámenes Médicos pagados por la municipalidad Y por falta de acceso a la salud San Miguel va a estar bien Cuando seamos el municipio libre Del analfabetismo De cada 10 migueleños y migueleñas Este Tres no saben leer y escribir Entonces ¿Qué pasa cuando Los migueleños se vienen para acá Van a querer aplicar a un empleo Y no saben Ni siquiera el español Mucho menos el inglés Entonces Tienen menos posibilidades Esa realidad es la que queremos transformar La realidad también Como que En San Miguel Hay cerca de 250 cantinas autorizadas Pero 147 escuelas Algo que parece ilógico Entonces parte de la realidad Que tenemos que cambiar ¿Cuáles son los pilares Principales de tu campaña En lo que te vas a enfocar En estos tres años A partir de marzo O de mayo de este año? Bueno, en primer lugar Mi experiencia Yo creo que ya quisieran Mis adversarios políticos Tener mi edad Aunque un inicio La hayan criticado Pero ya quisieran Tener mi edad Y a la vez Tener experiencia Si una señora Me decía En el mercado un día Me preguntaba Mire, usted fue el que estuvo en Injuve Si es cierto Yo soy el que estuvo en Injuve Mire, me dijo Usted El que andaba ahí Haciendo espacios deportivos Para los jóvenes Y otorgando becas Efectivamente Yo soy el Ah, pues mire Me dijo Si usted pudo lo más Puede lo menos Me dijo ¿Verdad? Desde la sabiduría popular De la señora del mercado Entonces ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Yo voy a poner toda mi experiencia Y mi juventud A disposición De desarrollar San Miguel A disposición De generar oportunidades En San Miguel Y el otro tema También Que es uno de mis pilares fundamentales Es el tema De la transparencia Todos mis adversarios Pueden tener el finiquito Que da la corte de cuentas Para poder optar A la campaña electoral Pero este servidor Y yo tengo las notas Por escrito Cuando cada año Yo solicitaba A la corte de cuentas Independientemente Quien estuviera De presidente Yo le solicitaba Que me auditara ¿A dónde has visto tú De que hay un funcionario Que le pide Al organismo De auditoría Que lo audite Entonces Yo no quiero ser Un político tradicional Además nosotros Como jóvenes Tenemos el derecho A ser diferentes Y hacer las cosas De manera distinta No tengo por qué Seguir un modelo tradicional Entonces el otro pilar En torno a tu pregunta Es el tema De la transparencia El tema de la transparencia No se vale Malversar los recursos De la gente Cuando hay en el cantón Alguien que muere de cáncer Porque no tiene Condiciones económicas Para ir a pagar un examen No se vale Malversar los fondos De la gente Cuando hay Comunidades Que no tienen agua potable Y eso Les imposibilita Tener acceso A una mejor salud Y mueren De insuficiencia renal Por estar tomando Agua contaminada Entonces con esa realidad Con esa realidad Que te planteo ¿Cómo no voy a aceptar Yo una candidatura Para transformar Esa realidad que vive? En cuanto al tema De la violencia Que se vive en San Miguel En todo El Salvador Pero especialmente San Miguel ¿Qué planteamiento Hay para eso? Bueno Lo que no se ha tenido Es un programa De seguridad pública Y de prevención De la violencia De manera articulada En San Miguel Nosotros lo vamos a tener Este servidor Recientemente Se graduó En el Colegio Que vamos a llevar En términos de seguridad pública Porque como le decía Recientemente A un periodista Que me entrevistaba Si hoy por hoy El delincuente Tiene el 90% De aceptación Que va a cometer Un hecho delictivo Y que no va a ser procesado Es lógico Que se van a seguir Dando más hechos delictivos Pero si eso lo revertimos Y el delincuente Tiene el 90% De que va a ser capturado Entonces empieza A tener una especie De disuasión De los hechos delictivos Y por ende Mayor seguridad pública Y mayor seguridad ciudadana Nosotros vamos a articular El cuerpo de agentes metropolitanos Con la Policía Nacional Civil Que hoy por hoy Hay una desarticulación Y de la desarticulación De esfuerzos Quien gana es el delincuente Además hay que integrar Los organismos De inteligencia policiales Con el organismo De inteligencia del Estado Para cruzar información Y poder capturar A los delincuentes Que hoy por hoy Están instorsionando Los empresarios Y que están instorsionando Los pequeños comerciantes Además Llevamos la propuesta También de crear Un sistema de cámaras Dentro de la ciudad Para poder detectar Cualquier hecho delictivo De manera instantánea Pero también Para poder capturar Al que cometa Ese hecho delictivo Pero en la otra parte La otra cara de la moneda La prevención social De la violencia Con participación juvenil Yo creo firmemente Que para ponerle una barrera A que las maras Siguen captando Nuestra juventud Y evitar De ver Como una madre Se desgarra Al ver Que su hijo Se ha insertado En una pandilla O que su hijo Ha sido víctima Del crimen organizado Y ha fallecido A los 13, 14, 15 años Para terminar Con esa vida De dolor Tenemos que generar Tenemos que generar oportunidades Por eso es que Vamos a crear El Instituto Municipal De la Juventud Que va a reconstruir Espacios públicos En cada colonia Pero que además Va a tener Un programa agresivo De becas De mil becas universitarias Para jóvenes De escasos recursos Y jóvenes Que lleven Buenas calificaciones ¿Por qué? No solo para jóvenes Que lleven buenas calificaciones Y te lo voy a explicar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa con el joven Que está en un caserío En un cantón de San Miguel Y que por estar Mal alimentado Lleva malas calificaciones ¿Verdad? Que porque le toca Que caminar Una hora Para llegar A su bachillerato A su escuela No recibe bien las clases Porque llega tarde Entonces estaríamos Condenándolo A no tener oportunidades Por eso es que Las becas que se van a otorgar Son becas Para Con criterio pobreza Y con criterio Buenas calificaciones Se van a otorgar Mil para la universidad Pero no nos quedamos ahí Vamos a otorgar Mil también Para bachilleres Que quieran optar A carreras técnicas De un año Y dos años Que les permita Tener ese contacto Con el mercado laboral De manera inmediata Y vamos a otorgar Mil becas Para aquellas jóvenes Y madres solteras Que Por obvio motivo Se desintegró Su hogar Y han Quedado a la cabeza De sus casas De sus hogares Sosteniendo a sus hijos E hijas Entonces para ellos Vamos con mil becas también ¿Qué significa? Significa que en un año Nosotros vamos a otorgar Tres mil becas Tres mil becas por año Si nosotros insertamos Al sistema educativo A los jóvenes Pero además de insertarlos Al sistema educativo Encontramos empresas Donde puedan hacer Su práctica Mientras están estudiando Y que cuando finalicen Y que cuando finalicen el estudio Se puedan quedar Trabajando en la empresa Que si logramos también Que la empresa Le pague medio salario mínimo Más la beca Que nosotros Le vamos a otorgar Te garantizo De que esos jóvenes No estarían En disposición De prestarle el oído A la pandilla O prestarle el oído Al crimen organizado Entonces la barrera Al crimen organizado Y a las pandillas Se la vamos a poner Con oportunidades Como mensaje final Para esa comunidad De migueleños Aquí en Long Island ¿Qué tienes para decirles? Bueno De decirles Que Miguel Pereira Es Es alguien como ustedes Un luchador ¿Verdad? Que su primer trabajo En los Estados Unidos Lo estuvo a los 15 años ¿Verdad? Trabajando para poder Darse su estudio En El Salvador Que mi universidad También La hice Con los ahorros Que pude lograr Cuando trabajé En los Estados Unidos Que es un luchador social Que estudió En una escuela pública En un bachillato público En una universidad pública ¿Verdad? Un joven con sueños Con aspiraciones Con problemas También Vengo de De verme crecido Con una madre soltera Y como ya saben Una madre soltera No es No le es nada fácil Para poder Desarrollar Y sacar adelante A sus hijos Por eso es que entiendo A los jóvenes Que migran a los Estados Unidos Por eso es que quiero Ser un artífice Junto a la población Migueleña En San Miguel Y a los migueleños En Estados Unidos De la construcción De un sueño migueleño Pero quiero que lo construyamos juntos Y por supuesto Que van a tener un alcalde Que va a trabajar Los 7 días Las 24 horas Por acercar inversiones A San Miguel Por acercar oportunidades A nuestros jóvenes Y por administrar De manera transparente Los fondos Y los impuestos Que ustedes pagan En la alcaldía De San Miguel Muchas gracias Miguel Gracias a ti Felicidades Gracias a ti Gracias.